Descarga la mejor aplicación de fútbol para seguir de cerca tus ligas y equipos favoritos Completamente gratuito y sin publicidad Link en la descripción Pedazo de recompensa se viene Porque hoy estoy con los jugadores argentinos Esos jugadores como los más top y largos Le contamos a la gente que vamos a ver sus recompensas Nico Mejía logró una performance en este mes que lo lleva al mundial O sea, palmas maestro Y después tenemos la recompensa de Mauro Cironi Que es el actual campeón de la Copa de T-Sport Y de E.T. Villalba que ha tenido una performance de elite Que no sabemos que ha pasado No jugué la primera jornada, dejé 38 partidos Y bueno, si lo jugaba tenía muchas chances Top 100 mensual Estoy dentro de la cuenta de el amigo Cironi Mauro, ¿tenés idea con qué nos vamos a encontrar en tu cuenta? Un pack de 20 IF que cambiaron las recompensas 20 IF asegurados ¿Objetivos de IF que te gustaría obtener hoy? Siendo optimista, obviamente Ronald Pero siendo realista, con un Casemiro, cierto ¿No te conviene que te salga Ronaldo? ¿Vendés algún otro que tenés y te compras a Casemiro? Ah, sí, sí, espera Totalmente Te pido por favor Pero yo te lo saco a Ronaldo, no tengo problema Vos estás viendo la pantalla, te estoy compartiendo Se viene el primer pack 20 jugadores de los mejores equipos de la semana del mes 3, 2, 1 Ya, a ver Tarda, o sea, viene un walking Viene un walking Ojo Uruguayo Godín Godín, maestro Bueno, bueno Puedes estar atrás Por favor El Mega 91 91 Bueno, ojo Bien, se va bien A lo mejor que me ha pasado Bueno, ¿estás contento con esta recompensa? ¿Un Godín de 91? Nunca saqué un caminante acá Así que ¿En serio? Vamos bien Nunca saqué un caminante Es mi especialidad A ver qué viene atrás Ah, ¿y qué es? Es bueno, pero sí Sí, es bueno, pero sí Es bueno para un recambio No, maestro Te lo digo Y casi miro Ay, mirá que te nombré a Gage Bueno, ese Gage En que es el canté de Enif Bueno, mirá Pero, che Este cuadradito no está nada mal, ¿eh? Muy bien Sí, viene bien Mejor La mejor recompensa De lo que vengo recibiendo Cuenta de Villalba Ya estamos adentro de la cuenta de Villalba Nico, escuchame ¿Cuál es el que querés? Preferido Recordamos a la gente que Nico también va a estar jugando El próximo Mundial Al igual que Nico Mejía Y ambos dos van a estar Representando a la Argentina Cironi, esperemos que en algún momento Aceleres un poquito la máquina Y tengamos tres representantes Mínimo en el Mundial, maestro Y lo vamos a intentar Villalba ¿Qué te gustaría encontrarte acá, maestro? La realidad Lo que me espera es Máximo Un panfudome Cuadrado ¿Eso? No, no Yo quiero un caminante, maestro Quiero el bombazo Que venga El Walking Dead de atrás No, 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 no Aparte, si ustedes tienen la cantidad de monedas que tiene este pibe Y me pide un Papu Gómez Me da una gana de meterle una piña Que no puedo más Recuerden que Absolutamente Todos los links De todos los chicos De estos tres amigos Que están hoy acá en llamada Lo van a tener en la descripción Pido máximo apoyo Porque meten stream en Twitch Meten stream En algunas veces En Tube Algunos de ellos Así que les recomiendo Que lo sigan Porque para mí Siempre digo Es la mejor manera De aprender a jugar Así que cuando quieras Nico te lo hablo Ya A ver A ver A ver A ver Está tardando Va a caminar Va a caminar Va a caminar Que sea portugués Oh Berratti Ojo que se viene en 13 Italiano me parece que es MC Berratti 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 maestro El que quería Como vos lo habías mencionado Mirá Fábregas Y Casemiro Ah sacaste la bomba Qué puto Bueno y Alexandro Alexandro que está No Terrible Terrible De acá De acá Para allá Terrible El gabote mercado Mirá el gabote mercado Gabote mercado Yo quiero que me saques a mercado Sebas ¿Vos querés que te saque a mercado? Quiero mercado rojo Tengo el normal Que me salió en el sobre Pero Ah es verdad Vos sos gallina ¿No Nico? Sí Mercado es mi ídolo Estamos dentro de la cuenta De Nico Mejía Nico Escuchame ¿Dónde se va a jugar el mundial A donde clasificaste? Todavía no sabemos Pero en junio Sería lo más probable No hay todavía sede definida No Pero lo más probable Es que sea en Estados Unidos Ojalá que no sea en Buenos Aires Es lo único que pedí Si encima que clasificás Poder viajar Sería Yo no creo que sea en Buenos Aires Sinceramente Gente Recuerden que en la descripción Van a tener las redes sociales De los tres jugadores De los mejores que hay en Argentina Para que puedan Nada Desde cerca Vivir como es la experiencia De poder representar a Argentina Fuera del país 44 jugadores especiales 44 if Mejía ¿Algún apuntado tenés? Mirá Mercado Lo quiero Pero me va a salir seguro Porque es 81 Pará Pará Todo bien con Gaby Mercado A quien Yo también admiro Pero tiene medio 81 Mejía O sea Me dime alguno Por eso Pero igual Pero mirá De los 80 jugadores Que me pueden salir Hay 5 que podré usar Que son los 3 mejores Ronaldo, Messi, Neymar Griezmann y Nainggoland Se viene 3-2-1 y le doy Te pido un Ronaldo O un Messi Se viene Se viene Se viene Camina 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 A ver Nainggoland Nainggoland Lukaku Lukaku No 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 Me quiero morir Me hay 89 Me quiero morir Bueno Benzema de 88 El Papu Gómez Casemiro A ver A ver A ver Está bien El Gabote Mercado No tiene ganas de venir Aparentemente De momento Está Mercado Está el Gabo Está el Gabo Está todo bien Está todo bien Voy a mandar todo esto al club Y va a caer otra tanda Que va a tener que venir Lukaku Porque Lukaku acá no está A ver Lukaku No No El Gabo Dempsey Y todo lo demás Es un poquito de Kakusa Se siente un poquito de culpa Siente un poquito la responsabilidad De no haber metido Uno de los de arriba Pero la verdad que dentro de 44 Pensé que iba a meter Un 92 93 de medio Gente A ver Un placer Les agradezco de verdad Que me hayan permitido Poder abrir sus cuentas Gente No olviden de verdad Seguirlos en todas sus redes sociales Los voy a dejar en la descripción Máximo apoyo a los chicos Que nos representan en Argentina En FIFA Alrededor del mundo Dos de ellos van a ir al mundial Posiblemente Ojalá Mauro logre meterse Si tiene la posibilidad En este o en el próximo evento Porque también es un grandísimo Compañero, amigo y jugador Máximo apoyo Like, suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chau muchachos Tribilines Chau chau Bye Chau 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 Chau